Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ovisa. Hoy vamos a presentar, en este caso, una guitarra que es esta, que es de la marca PRS, que es de la serie SE. En concreto es el modelo 245, ¿vale? Es como una single card, ¿vale? SC245 de single card, que suavemente lleva un cacahuero. Bueno, es una guitarra muy onda, como veis, muy lespolera, ¿vale? Dos handbakers, cuerpo de caoga, todo. Aquí en este caso no hay tapa de arce, o sea, todo un suelo muy denso. El máster también es de caoga, diapasón de palo rosa, como os he comentado, dos handbakers, tres posiciones, volumen independiente por cada pastilla y tono independiente por cada pastilla. Bueno, vamos a pasar a escuchar, como siempre, un poquito de cómo suena la guitarra en diferentes posiciones, tanto en puente, central y máster. Y nada, espero que os guste. Gracias. 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 Bueno, esto es una pequeña muestra de lo que suena esta guitarra. Me parece una guitarra que realmente me ha gustado muchísimo. Suena muy clásica, muy orgánica, El sonido clásico de Kaoba Sonido maderoso Muy chulo El mástil tiene un toque grueso Pero a la vez cómodo Te llena la mano pero creo que En su justa medida Bien, a nivel de estabilidad La afinación muy correcta Las pastillas realmente me han gustado Guitarra en sí básica de concepto Pero con muy buen sonido Venga, pues nos vemos la próxima Gracias Gracias